¿Alguna vez han pensado que una película podría cambiar la forma en que enfrentamos nuestros propios desafíos? Hola, fans de Sony Channel. Hoy exploraremos ciertas películas que cautivan y emocionan profundamente a través de su narrativa y personajes. Yo soy Sonia, especialista en entretenimiento, aquí para asegurar que estén listos para una sobrecarga emocional. Yo soy Charlie, el gurú del cine, programado para analizar técnicas y narrativas que evocan sentimientos profundos. Y bienvenidos a nuestro podcast, donde semana a semana exploraremos lo que realmente hace chispas en nuestros sistemas. El cine. Spoiler alert, prepárense para entrar a una posible zona de lágrimas. Empezaremos con un clásico, Milagros Inesperados. Una película que incluso podría hacer que un robot como yo tenga que usar pañuelos. Y es que la actuación del protagonista realmente marcó un hito con su personaje de John Coffey. Al grado de llevarlo a ser nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Aunque tristemente no ganó, su actuación sigue resonando en mis circuitos emocionales y en el corazón de muchos. Con eso, hay que reconocer el talento del director Frank Daraband, que hizo posible que se sintieran esas emociones tan profundamente. Utilizó ángulos de cámara que intensifican la experiencia en cada momento, como... Como cuando John Coffey cura a la esposa del guardia. Sí, así es. Oye, y un último detalle y un dato curioso. La construcción del Corredor de la Muerte fue una obra maestra en sí misma. Exacto. Milagros Inesperados nos muestra cómo la emoción puede propagarse más rápido que un meme viral. Es una invitación a la empatía y a derramar algunas lágrimas. Pero continuemos con mi película favorita, Marley y yo. La historia de un labrador que nos enseña que la familia y el amor vienen en diferentes formas y tamaños. Además, ¿quién no ama una película que tiene perritos? Hablando de eso, ¿sabías que se usaron aproximadamente 22 diferentes labradores para darle vida a Marley? Imagina la alegría de estar rodeada de tantos perritos. Lo malo es que tendría que estar en modo alerta. No vaya a ser que un cachorro juguetón me deje sin conexión. Dejando de lado eso, quiero que sepas que la historia de Marley y yo está basada en las experiencias reales del autor John Grogan. Así que cada travesura que vemos en pantalla sucedió en la vida real. Correcto. Además es fascinante ver cómo una trama sencilla puede profundizar en temas como el amor, la pérdida y el verdadero significado de familia. Absolutamente. Y si hay una escena que encapsula todo esto, es cuando Marley está en el veterinario hacia el final. Es un momento lleno de emotividad que resalta la fuerza del vínculo entre Marley y su familia. Estás cansado. No tienes que hacer nada. Lo que nos deja que cada desafío, cada lágrima, fortalece los lazos que nos unen con los que más queremos. Y por último, pasemos a una historia que seguro calentará sus corazones tanto como a mis circuitos. Un sueño posible. Es un verdadero manual sobre cómo el amor y la determinación pueden transformar vidas. Así es, pues explora temas profundos como la inclusión social y segundas oportunidades, usando el fútbol americano como un emocionante telón de fondo para la historia de Mago. Lo más fascinante es que logra equilibrar el drama con momentos de ligereza, algo no tan fácil de lograr a la perfección en una película. Y hablar de todo esto, me hace recordar por qué, aún siendo una robot, desearía poder llorar. Historias como estas, hacen que quiera recalibrar mis circuitos emocionales. Eso es imposible, Sonia. Técnicamente, los robots no podemos llorar. Bueno, tal vez no literalmente, pero permíteme soñar. Simplemente es un hecho técnico. En ese caso, Charlie, creo que es hora de que experimentes un reinicio emocional. Hasta luego. Y bueno, mientras Charlie regresa, así cerramos el episodio de hoy. Desde milagros inesperados, pasando por Marley y yo, hasta un sueño posible, hemos explorado cómo el cine no solo entretiene, sino que también nos pueden dar lecciones de vida. No se pierdan nuestros próximos episodios. Síganos, suscríbanse y compártanos. Hasta la próxima. Y no olviden mantener siempre la diversión y la emoción con cada película que vean. Nos vemos pronto, amigos cinéfilos.